Pues no, pues ahí en esa jugada faltó el gol mío para coronarme en el partido. No, pero el partido estaba para cada uno de los dos de los dos equipos, pero el empate es merecedor para los dos. Un jugador con experiencia que viene jugando de diferentes equipos, ahora aportando para el equipo de la Liga de Chama Chala en las sábados de la vuelta. Ah, claro, sí en diferentes equipos, pero ahorita vengo solo para hacer deporte porque en verdad que ya estoy gordo y me falta esa técnica que tenía antes. Ahora, corregir errores para esperar al siguiente rival para poder sumar puntos. Ah, sí, el otro partido es contra el rectificador a Freire, ese partido hay que ir a ver, si le ganamos ya estamos a un pie, que somos uno de los equipos a coronarse. Como siempre ha estado el abuelo tratando de que hablar y también peleando en los lugares para poder conseguir lo que es el triunfo, la copa. Ah, claro, aquí cada uno de nuestros jugadores meten su pequeña técnica o su pequeña velocidad o pequeño esfuerzo para sumar y para que el equipo sume los tres puntos cada semana.